Para los amantes del arte, este año es una ocasión especial para visitar Italia. El país europeo acoge numerosos eventos para conmemorar el quinto centenario del Leonardo da Vinci, uno de los mayores artistas de todos los tiempos. Veamos. Ya han pasado 500 años desde la muerte de Leonardo da Vinci, artista, ingeniero y matemático, pero sobre todo, un alma curiosa. Nacido en 1452, cerca de la ciudad de Vinci, el artista pasó casi toda su vida en Italia, pero falleció en Francia. Actuó al hogar de muchas de sus pinturas, incluyendo una de sus obras más famosas, la Mona Lisa. Ciudades de toda Italia homenajean el trabajo del artista con varias exposiciones, como la del Museo Experiencia Leonardo da Vinci, en Roma. El museo también ofrece a los invitados modelos interactivos basados en los inventos de da Vinci, así como una ventana en su mente. Hay un parapente similar a unas alas, una hélice, una especie de máquina voladora, una bicicleta y cañones. Leonardo tenía sueños, veía pájaros volar, creó máquinas voladoras, su sueño era caminar sobre el agua, así que diseñó máquinas para conseguirlo y también máquinas para sumergirse en el agua. Después pasó al movimiento sin músculos con diferentes tipos de energía y máquinas y diferentes partes de máquinas que usamos en nuestra vida diaria y que no sabíamos que Leonardo da Vinci las inventó hace 500 años. El museo también combina la música con el arte para ofrecer a los visitantes una experiencia única como actuaciones en directo, que trasladan a los invitados a la época del Renacimiento. Una pintura es algo que parece no tener vida, ya que puedes verla y no dice nada, pero con la música, esa pintura cobra vida de nuevo porque hemos elegido piezas musicales relacionadas con esa pintura. Italia acogerá a lo largo de todo el año varios eventos para celebrar el quinto centenario de la muerte del maestro italiano, con especial hincapié en el 2 de mayo, fecha en la que falleció. CGTN en español. CGTN en español.